Somos la Federación del Voleibol Argentino. Somos el voleibol de nuestro país. Un camino seguro. Desde el fortalecimiento institucional a los resultados deportivos, para un voleibol en constante crecimiento. Desde el 2011 nuestra FEBA apostó por un nuevo camino. Una visión federal con el orden institucional como estandarte. Nuestro objetivo es transformar a la FEBA en una usina de recursos humanos y económicos para invertir en el voleibol. Fortaleciendo el perfil organizativo en todo el país y generando nuevos patrocinadores para cada uno de nuestros proyectos. Creemos en la capacitación de todas las áreas como un objetivo permanente. Para seguir profundizando el reconocimiento internacional de nuestra gente y de nuestra gestión, en la Confederación Sudamericana y en la Federación Internacional. Nuestro lema es decir poco y hacer mucho. ¡Gracias! 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 por el cual en corrientes, entonces muy bien, porque yo acredito, yo creo mucho en la Argentina. Los resultados deportivos nos llevaron a lo más alto y sabemos que son la consecuencia de apuntar a lo más alto, de apostar por los mejores y de confiar en el trabajo de cada federación provincial, de cada dirigente en todo el país, de cada club, de cada entrenador, de cada árbitro, de cada jugador y de cada trabajador del voleibol argentino. Alianza, alianza campeón, alianza campeón. Puede sergar, doble bloqueo, afuera, afuera, Boca campeón. Boca campeón, Boca campeón, Boca y una, algo más, algo repetido. Boca campeón, Boca campeón, Boca campeón, Boca campeón, barric acidula, Boca campeón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.